En una fiesta muy linda, donde tú fuiste a bailar, sin querer nos encontramos y te quise saludar. De pronto tú me miraste, fingiendo haberme olvidado, y en tu sonrisa forzada, supe que te habías casado. Y toda la noche bailaste con él, sin tus ojos miraban, fingían no ver. Yo no pude saber si era dicha o dolor, recordando mi primer amor. Para besarme te alzabas, en la punta de los pies. Yo tenía doce años, más te dije dieciséis. Para volver a tu casa, buscabas mi compañía. Volvíamos de la escuela, sin tener riesgo a la vida. Y toda la noche bailaste con él, sin tus ojos miraban, fingían no ver. Yo no pude saber si era dicha o dolor, recordando mi primer amor. Los domingos a la tarde, yo te invitaba a pasear, noviecita de mi infancia, sueño de orillas de mar. Fueron castillos de arena, cosas que el tiempo llegó. Pero siempre las recuerdo, por ser mi primer amor. Y toda la noche bailaste con él, sin tus ojos miraban, fingían no ver. Yo no pude saber si era dicha o dolor, recordando mi primer amor. Y toda la noche bailaste con él, sin tus ojos miraban, fingían no ver. Yo no pude saber si era dicha o dolor, recordando mi primer amor. ¡Gracias. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Amén.